tengo la acción grabando va a hacer como los otros vídeos hola, muy buenas a todos, soy Yedick vamos a enseñaros hoy la beta del Titanfall a patear unos cuantos culos la Smart Piston y el tanque, el tanque está guapo aquí la Smart Pistol viene muy bien las calles cerradas uno menos joder, ¿ya te has cargado uno? con francoteador me acabo de cargar a otro yo me he cargado a un Grunt hostia, hijos de puta cuatro Grunts tres seguidos me han subido por la escalera con francoteador me hagas llorando me hagas me hagas caring me hagas he venido el tanque ¡Ah, mierda, tío! ¡Cállate su puta madre! Me están agribillando. ¡Ah, mierda! Yo tengo a mi titan. Yo también. ¡Ah, hijo de puta con recortada! ¡Ah, qué cabrón! Pero estoy detrás tuyo. Lo saco ahí. Me quedo por aquí. Avísame si se te pone uno encima o... Aquí hay uno. Te lo he quitado. ¡Axta, qué cabrón! Échate más para allá, no tengo tiempo. Vale. Tenemos uno enfrente. Tenemos uno detrás. Tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Tengo uno detrás. Estoy detrás. Tienes uno. Échate más atrás. Te cubro. Mierda, me lo han derribado. Me lo han derribado. Voy volando en el aire con otro. ¡Ja, me lo he cargado! ¡Ja, ja! ¡Míster Alvin! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos hemos matado los dos titanes a la vez, íbamos en el aire disparándonos. ¿Qué pasa? Ya me la he reventado Ah, qué cabrón Ha tenido suerte Tenía uno detrás mío Mi titán está fuera ya otra vez ¿Nosotros somos los azules? Es que eso es lo que no sé, tío AI offline, pilot mode engaged Ah ¿Qué subo? Ah, vale Ya la he reventado Mira, ¿ha visto eso? La ejecución, qué guapa Ah, no puedo salir, mierda Me he metido en un callejón No he podido salir No llego Buah, tiene mucha vida ¿Qué? ¿Estamos disparando tú y yo? Ah, no, estaba aquí con un tank Con un castle black No sé qué Dios, qué guapa la ejecución, tío Del titán Lo he sacado de la cabina Sí, lo están pagando el ser ¿Y dónde has sacado el sniper? Cuando llegas a un nivel Te dan una especie de cartas Ah, vale Y una sniper explosiva Hostia Era brutal Pero cuando mueres Te dan una especie de cartas Ah, ya Casi, casi nivel 6 Pilot customization Sí, ahora es cuando puedes equiparte No va a ser armadillo Ah, mola He matado ya a los grunts El logro se acaba de la ejecución Get one execution kill As an atlas titán Completado Está guapa, tío Luego probaremos más Eso, ahora sí que puedo invitar, gente Ya me he salido de la partida Mucho gusto Ya estoy Hola, buenas ¿Me puedes con el titular de la línea? No, no está No está No está